...modalización y fortalecimiento de la gestión municipal por la suma presupuestada de 75 millones. Aprobado por ordenanza número 2791-2022 y promulgada por decreto número 4292-2022 de fecha 30 de noviembre del 2022. Artículo 2. El monto total o parcial acordado en base a lo estipulado en las partidas mencionadas deberá ser utilizado por el municipio de Cutralcó para la ejecución del convenio Apoyo a la Modernización y Fortalecimiento de la Gestión Municipal, obrante en anexos que forman parte de la presente ordenanza. Artículo 3. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, rendir ante el ente auténtico municipal Cutralcó, plaza Wigul, en INC, toda la documentación que avale la utilización de los fondos transferidos de acuerdo con las normas de administración vigente, asimismo enviará al Consejo Deliberante copia de lo rendido ante el ente auténtico índice de lo municipal Cutralcó, plaza Wigul, en INC. Artículo 4. Comuníquese al Departamento Ejecutivo. Fundamentos. Dando que es parte importante de las políticas públicas generar condiciones de desarrollo mejorando posibilidades para las distintas actividades que contemplan la prestación de los servicios municipales en la ciudad de Cutralcó y es visión de leer la diversificación de la matriz productiva, la generación de puestos genuinos de trabajo local. El Departamento Ejecutivo, a través de las distintas áreas de las secretarías que posee, realiza tareas de traslado de personal y herramientas u objetos indispensables para el mantenimiento preventivo y correctivo, además de tareas de supervisión en los distintos barrios de la ciudad. Dichas tareas requieren dotar de vehículos idóneos para la rutina de prestación de servicios municipales en la atención a la creciente demanda por parte de los vecinos de la ciudad. Con el fin de dar respuesta a las necesidades planteadas en el párrafo precedente, se propone la adquisición de vehículos tipo camionetas pick-up doble cabina. Esta acción permitirá mejorar la logística de tareas, el traslado de personal y herramientas, lo que se traduce en una optimización de los servicios que se desarrollan en las distintas áreas de las secretarías. Por lo expuesto, en el anexo a punto se indica el costo de tallos técnicos de las unidades necesarias.